buenos días jóvenes buenos días mil 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 disculpas porque van a decir ustedes, la profesora aquí no te dejó hablando solo, no te dejó aquí haciendo nada ok dígame, quién me habló, Astrid dígame yo Alex Alex, pura la voz de Astrid es que usted cambia la voz a cada rato ok vamos este no nos puede dejar tarea hoy no Alex es que hay que hacer una aprende conmigo sí hombre, 138 páginas completas de la aprende conmigo para el 15 de agosto ay estamos más que molidos lo siento por reírme estamos encerrados pero qué hicieron para que le pusieran 138 nada estábamos tranquilos una conjunción lectora y no salió con eso después ay dios santo con estaca en el corazón ok bien ni modo agilicen la mano pongan hielo para que se soben la mano con hielo entonces compren vendas no son mentiras jóvenes yo sé que sí la van a poder hacer ok vamos a ver chicos verdad que vimos el tema número 3 que es la democracia y el estado sí ok entonces vamos a ver el tema 4 con respecto a las libertades que otorga un estado de derecho entonces a partir de eso jóvenes les voy a proyectar la diapositiva para que logremos terminar el tema el día de hoy bien ok a partir de eso jóvenes tenemos el tema 3 como les había dicho anteriormente las libertades que otorga un estado de derecho así que jóvenes copien el tema para que podamos darle inicio al contenido los que tienen el libro de texto es la página 102 y 103 de derecho 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 Gracias. 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 ¿Qué mensaje le transmite en este caso? ¿Ha conocido situaciones similares en su entorno y cuál ha sido su reacción? Vamos, cinco minutitos para que me contesten esas dos preguntas. Gracias. 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 todo ordenadito a ustedes para que no se mire relajo después que venga el lunes todo tirado hasta mi papi le escuchó profe es que me remaché el dedo ahora es que me duele vamos Ángel trabajando Ángel Yair le voy a exprimir el jugo Ángel Yair no Ángel la verdad que este parcial me ha mejorado y espero que este cuarto no me baje ritmo espero si no me lo voy a jalar de las orejas gracias 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 ¿te terminaron con las dos preguntas? ok vamos 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 jóvenes apúrense me avisan cuando termine excelente excelente ya vamos a empezar ya profe muy bien vamos a esperar a los demás que termine ya profe next gracias 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 Gracias. Ok, bien, vamos a empezar chicos, bien, nos dice la primera pregunta, ¿qué mensaje transmite en este caso? ¿Qué mensaje creen ustedes que se está transmitiendo en este caso? Están discriminando a la persona. Hay una discriminación hacia la persona, muy bien. Ok, desigualdad, desigualdad, muy bien, ¿qué más? Pues escucha, ya me la robó. Alex, ese comportamiento, Alex. Ok, ¿ha conocido situaciones similares en su entorno? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Ha conocido usted que alguna persona no la han dejado votar? ¿Y cuál ha sido su reacción? Vamos a ver. Ajá, jóvenes. Yo no he tenido ni una. ¿Y los demás? Yo tampoco, profe. Ok. Yo no, profe, pero sí reaccionaría de una forma, no sé, de mala forma porque es una... Ok, muy bien. Por lo general ustedes no han vivido ese tipo de situación donde les niegan en lo que es el voto, pero jóvenes, en este caso creo que nosotros tornaríamos a lo que es algo desagradable. Una, porque nos están discriminando. Dos, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de Honduras a ejercer el voto sin opción de colores ni de partidos políticos. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que ejercer ese sufragio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, muy bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de los derechos democráticos, estamos hablando de los derechos democráticos del gobierno, donde nosotros, jóvenes, cada ciudadano, tenemos... Y volvemos a repetir lo mismo que hemos visto en las demás clases anteriores, donde cada uno de nosotros tenemos el derecho a tener un nacimiento, una ciudadanía, es ser de un gobierno democrático. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos la obligación y derecho de cumplir y velar por su acontecimiento, un Estado de Derechos que se rige en normas, leyes, derechos y que no se estabilice lo que es la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas. El Estado de Derechos Jóvenes nos tiene que otorgar a nosotros como ciudadanos y ciudadanas las libertades a las personas que viven en él. O sea, respetar nuestros deberes y nuestros derechos. A partir de eso, tenemos que las libertades de un Estado de Derecho se fundamentan en los siguientes aspectos. Fundamentales, que es el respeto a la vida, a la dignidad y la intimidad. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que usted tiene el derecho a que ninguna otra persona se meta en su familia, más que únicamente usted. Velar el bienestar de su bebé, de su esposo, su esposa, de sus hijos, mamá, papá. Entonces, es el derecho de cada uno de los ciudadanos respetar la vida ajena de las personas. Al igual que el derecho del Estado tiene que respetar esa dignidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional. A partir de eso, en políticas. Ya cuando hablamos en políticas, jóvenes, todo derecho puede unirse voluntariamente a cualquier partido político. Si usted quiere ser libre, si quiere ser nacionalista, quiere ser del PAC, quiere ser del Pino, quiere ser de... no me acuerdo los otros partidos, porque hay un montón de partidos ahora, que ya ni manejo los partidos, entre otros. Entonces, a partir de esos jóvenes, usted tiene la oportunidad de ejercerse y unirse voluntariamente a cualquier partido político. A partir de esos sociales. Sociales es el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una familia, a una profesión, derecho a ser libre en el entorno social, relacionarse con personas en el cual a usted le beneficia como profesional en su diario a vivir, en su vida a vivir. A partir de eso, tenemos económicas, que ya lo económico son la libertad, dentro de lo que son el consumo de ahorro e inversiones, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene la oportunidad de comprar lo que usted desea, usted tiene la oportunidad de pagar la luz, el agua, gastos de tener ahorros, invertir en negocio, gastar su dinero en lo que usted quiera. Entonces, esa es la acción económica, que en ningún estado de derecho a usted le va a delimitar su dinero por el cual usted se ha ganado mensualmente o diariamente. Entonces, usted puede beneficiar de su dinero como a usted le guste. A partir de eso, culturales. Culturales es el derecho a la libertad de la cátedra, el derecho a su religión, el derecho a sus gustos personales, a sus prácticas y culturas y creencias personales. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender, jóvenes, y siempre se los digo y espero que cuando ya yo esté viejita y los miro a ustedes con una profesión que Dios lo va a permitir así, espero sentirme orgullosa de los jóvenes que se van a formar en un futuro, en el sentido de que usted sepa a respetar a la sociedad en común, cero discriminación y que sean humildes e empáticos en su vida profesional. Si usted no tiene humildad, joven, siempre va a tener a fracasar, porque la humildad es la base fundamental para que nosotros como personas crezcamos. Si usted es una persona que discrimina y no se mira como dicen hacia el espejo y no se mira a usted mismo, entonces estamos hundiendo a nuestra ciudadanía, a nuestros hermanos patrióticos. Entonces, a partir de esos jóvenes culturales, únicamente nos restricen a la libertad de cátedra, o sea, la libertad de elegir nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra doctrina, etc. Pero siempre con la perseverancia de no discriminar nuestras razas. O sea, nuestros hermanos hondureños, siempre si se puede ayudar, se ayuda, sin depender de si ellos nos devuelven la mano o no la devuelven. Entonces, a partir de esos jóvenes, téngannos siempre presentes. También, jóvenes, tenemos los derechos que se respete a la diversidad de pensamiento. Cuando hablamos a la diversidad de pensamiento, es que cada uno de nosotros tenemos la libertad de expresarnos independientemente, ya sea con nuestras propias ideas, habitamos la educación y recibimos por ello. Entonces, a partir de eso, cada uno de nosotros jóvenes tenemos el derecho a un estado de derecho, a que se nos respete la diversidad de pensamiento, la diversidad de nuestras creencias, de nuestras propias ideas y compartirlas con el resto de la población. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos ese respeto a la diversidad de pensamiento. Por ejemplo, si viene Alex y me quiere contar un pensamiento crítico que él tiene con respecto a la clase, yo como maestra y autoridad tengo que dejar que él hable. ¿Por qué? Porque si yo le digo, no Alex, cállese, no lo quiere escuchar, entonces, ¿qué sucede? Le estoy irrespetando a él su derecho de participación y su diversidad de pensamiento. Entonces, aquí todos tenemos la oportunidad, jóvenes, de escuchar y argumentar con él. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya se da el respeto a la diversidad de pensamiento crítico y el pensamiento ideológico, ideólogo que él pueda tener con respecto a algún tema y que, por ende, él desea compartirlo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos la diversidad del verso de la discriminación que hay aquí, jóvenes, entablamos que la convivencia intercultural implica el respeto por la diferencia de rasgos, culturas, lingüísticas. Por ejemplo, jóvenes, ustedes en la universidad se van a cruzar con misquitos, con lencas, con shortís, con pech, etc. Y no tienen que discriminar a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas jóvenes tienen costumbres y creencias e idiomas diferentes, pero no dejan de ser humanos. Entonces, a partir de eso, cero a la discriminación, a su forma de vida, a su forma de estilo, a su forma de su vestimenta. Entonces, a través de eso, diversidad de la discriminación, cero a la discriminación de grupos culturales, étnicos y sobre todo a las demás personas. Ellos también tienen el derecho del pensamiento, la variedad de formas de vida que merece y exige respeto de cada uno de los miembros. La práctica que ellos tienen, la diversidad, ha sido considerada sinónimo de desigualdad, exclusión y discriminación. Y por eso, nosotros tenemos que hacer el cambio. No rechazar a las personas por su estilo cultural. Bien. Y tenemos el aplico, chicos. Y este ha sido el tema del día de hoy. ¿Preguntas? No. Ok, jóvenes, empiecen a copiar el tema. Vamos. Y los que tienen el libro, a realizar el aplico. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sí, Alejandra, está bien. Vaya, dos minutos. Ay, disculpe, ahorita vi el mensaje. Sí. Profe, le habla a Henry. Henry, dígame. No, que si me da la chance, ir al baño, por favor. También, dos minutos. Gracias. Profe. No, Alex, usted no tiene permiso. No, es que no, no es de ir al baño. Ajá, dígame. Actualmente, ¿usted cuánto tarda en hacer todo, diapositivas, trabajar y contando las horas de trabajar en clase? Son 36 horas a la semana que trabajo horas clases, incluyendo ni una hora de descanso. Llego a mi casa, chicos, almuerzo, trato de relajarme, empiezo a trabajar de 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. A partir de eso, preparo las diapositivas de todas las semanas. Y tengo que revisar Classroom, estarles poniendo sus actividades. Así que, cuenten ustedes cuánto trabajo. Leer todo para resumir. Mejor, fuera así, obviamente, muriera. Para que miren, muchas veces sales, muchas veces sueles decir, ay, no, es que los profesores no hacen nada. Pero no, chicos, créanme que es un trabajo infernal estar en virtual. Porque en presencial es un poquito más tranquilo el trabajo, pero ahorita en virtual es horrible. Y otra pregunta. Ajá, dígame. Ay, pero es que ya he volvido. ¿Puedo cambiar esta diapositiva, chicos? ¿Ya copiaron? Sí, ya. Ok, vamos, apúrese. Alex, ¿cuál era la pregunta? Que me tengo que ir al otro curso. Vaya, jurita. Estoy pensando. Ok, Alex. Bien. Bien. Gracias. Octavo grado. ¿Verdad que solo les quedé viendo el tema número dos que vimos ayer con respecto a tecnología? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, excelente. Gracias, chicos. Ya me acordé de la pregunta, profe. Dígame, Alex. Usted ya sabe, ya tiene planeado los... Ay, Dios mío, ¿cómo decirle este...? Los temas. ¿Ya tiene aprendido los temas para explicarnos o los tiene que leer el día cuando termine las clases para explicarnos el otro día? Excelente pregunta, Alex. Pues déjeme decirle que cuando estoy haciendo la diapositiva estoy estudiando lo que les voy a decir. Así que también estudio. Así que ahí estamos. O sea que estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Solo que en este caso yo les imparto el tema. Y ustedes tienen que estudiarlo más. Gracias. Por ejemplo, en este caso, mi área es ciencias naturales. Y se me está dificultando, chicos, porque tengo que estudiar cívica y tecnología que no corresponden a mi área. Entonces, por ende, es como volver a estudiar algo que no estudié con respecto a mi carrera profesional, pero es un reto. Entonces, aquí estamos. Igual con los otros cursos. 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 No. ¡Gracias! Gracias. 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 profe. Me falta. Gracias. 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 Ya, profe. Ya, profe. Me falta. 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 copiar y puedan presentar sus tareas así que nos vemos, cuídense, portense bien y feliz fin de semana chicos adiós profe, que nos quiebre ese dedito adiós profe nos vemos chicos